Como usted sabe, hoy los temas brincan de un lado a otro, de enorme importancia. Una fuerte sequía, vamos a empezar con ello, ahoga auténticamente al país. La mitad de los municipios tiene condiciones de moderadas a extremas por las altas temperaturas y la falta de agua, incluida la capital del país. Incluso la Ciudad de México anuncia una sequía prolongada por la falta de agua en el sistema Kutzamala. Veamos esto para que veamos como aquella vieja película de Charlton Heston, cuando el destino nos alcance, el Soylent Green. Una oleada de incendios forestales y sequía amenaza al país. Esta es la imagen del territorio nacional en la última quincena de febrero. El país muere de sed por la sequía y las altas temperaturas. De acuerdo con el reporte, la mitad de los municipios en México sufren sequía moderada a extrema. Nuevo León, donde se anunció la famosa planta de Tesla, el estado de Tamaulipas, así como Hidalgo, que también se mencionó para la planta de Elon Musk y lo mismo que Michoacán, son de los estados más afectados. La sequía y el calor son gasolina para los incendios forestales. En lo que va del año, se tiene registro de 907 incendios por arriba de la cifra que se registró el año pasado. Estas condiciones se traducen en un golpe al campo y a la ganadería. El año pasado se perdió el 30% del ato ganadero en Nuevo León debido a la sequía y el pronóstico para este año no pinta nada alentador. Y también es un golpe para las grandes ciudades. El sistema Kutzamala está en condiciones críticas. Los próximos tres meses, marzo, abril, mayo por lo menos, la zona metropolitana del Valle de México, la región centro del país, pero en particular, para nuestro interés, la zona metropolitana del Valle de México, va a vivir una sequía prolongada. Que se suma a la sequía del 2020, 2021 y 2022. Eso significa que las presas del Kutzamala están a la mitad, en general, de lo que deberían de tener almacenado. Eric Alcántara, El Aldo Media Group. Fíjese que hace poco que conversamos con Claudia Sheinbaum, no sé si nos vio aquí en perfiles, en Referente de la Noche, cuando le preguntamos cuál veía que era el principal problema que iba a tener la ciudad. Y entonces, no creo que algo así le planteamos, independientemente del signo político, o sea, olvidémonos quién gobierna, si gobiernas tú, gobierna Morena o gobierna cualquier otro partido. ¿Cuál es ese problema que a la ciudad de México, a la ciudad de Monterrey, a la ciudad de Guadalajara, bueno, en menor medida Guadalajara, en Villahermosa ni se diga, pues con todos los ríos que tiene, pero esas ciudades que tienen alta densidad de población, ¿cuál es el problema que se les ve venir? Y lo dijo una y otra vez, el tema del agua, el tema del agua se va a venir, el tema del agua se va a venir, y yo diría que no perdamos de vista porque junto con esto que es la falta de agua, viene este otro fenómeno, que es el de la sequía, y si viene la sequía, aquí vienen los incendios, y eso es un asunto que tenemos que estar con focos rojos. Entonces, agregaría otra cosa, no vaya a ser que estemos pagando todo lo que ha sido quitar muchos de los programas que había en defensa de la sequía, etcétera, ¿por qué? Porque hay que ahorrar y que a la mera hora se nos venga la situación encima y que no tengamos ni cómo enfrentarla en términos de instituciones, de organizaciones, de institutos, por decirlo, y también en términos del dinero, que eso va a ser la gran clave. Estamos ante eso. Por lo pronto, le cuento esto y hemos querido iniciar con ello por muchos motivos, pero uno de los más importantes tiene que ver con lo que se ve venir. Le decía, hay una vieja película que a lo mejor usted recuerda, si la pudo ver, que en nuestro tiempo fue muy famosa, que se llamaba Cuando el destino nos alcance, el Soilet Green, que se iba acabando la vida, se iba acabando la tierra, se iba acabando todo, y entonces a la gente la hacían morir casi con una pequeña tableta para que uno gozara por última vez desde lo que era antes la tierra, con grandes paisajes, con música de concierto, etcétera. Esto es un poco lo que tenemos que prepararnos, ahora sí, cuando el destino nos alcance. No estoy hablando de que nos pueda pasar eso, para lo que me quiero decir es que hay que tener cuidado como colectividad de cuando el destino nos alcance. Gracias. Gracias. Gracias.